Las relaciones de Perú y la Unión Europea se han ido fortaleciendo en los últimos años. Esto lo analizan Fabián Novak y Sandra Namigas en el libro Las relaciones entre Perú y la Unión Europea. La embajadora de la Unión Europea, Irene Jórex, presentó la obra. Reconoció que los intercambios económicos y comerciales se han ido fortaleciendo y diversificando de forma progresiva y sostenida desde los años 70. En el ámbito político existe un mecanismo de diálogo bilateral con una agenda propia. Los autores Fabián Novak y Sandra Namigas son investigadores del Instituto de Estudios Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Destacaron que la agenda Perú-Unión Europea no debe enfocarse en solucionar problemas bilaterales, sino globales, como el medio ambiente, el terrorismo, entre otros. Fundamentalmente este libro lo que busca es analizar toda la evolución de las relaciones diplomáticas entre el Perú y la Unión Europea. Tanto a nivel bilateral como a nivel subregional y regional. Y en ese sentido lo que hemos podido extraer es una serie de conclusiones en relación a la cooperación, la inversión, el comercio, la relación política con Europa que ha sido trascendental. Y cómo finalmente tenemos ambos una comunidad de valores, una comunidad de principios. El libro de más de 220 páginas está dividido en cinco partes, en que también se analiza el papel de Perú en Alianza del Pacífico, así como su asociación con China. Los autores señalaron que la relación entre China y la Unión Europea se forjó fundamentalmente durante los periodos de las relaciones europeas con Estados Unidos. Pasó por la política unilateralista del expresidente George W. Bush. Tanto China como el bloque europeo obtuvieron beneficios mutuos en su comercio bilateral, pasando de los 4.000 millones de euros en 1978 a los 433.000 millones de euros en 2012. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.